Una semana de locos es la que hemos tenido la semana anterior. El mercado termina donde la semana empezó. Después de una fuerte caída que tuvimos el día lunes, pues el mercado se ha recuperado al último día viernes, prácticamente hemos llegado a los mismos niveles donde empezó todo. Aquí también Carson nos dice, ¿no? La semana pasada nos prometieron una crisis y una recesión. Al final las acciones cerraron exactamente sin cambio alguno, según Carson. Aquí T.C. Lombard nos dice que incluso si no hay recesión, la volatilidad en los mercados puede durar un tiempo. Nuestro análisis de episodios de volatilidad anteriores muestran que las acciones tardan aproximadamente 4 a 5 semanas en promedio antes de que comience una recuperación de forma sostenida. Sin embargo, aquí Edward Jones nos dice que los rendimientos después de las caídas y las correcciones respaldan la idea de mantener la calma y la inmersión. Vemos que cada vez que hemos tenido episodios de retrocesos, caídas, pues el mercado se ha recuperado inmediatamente después, ¿no? Y ahora, después del aumento de la volatilidad que hemos tenido, la corrección que ha tenido el S&P 500, pues las probabilidades ahora para la decisión de tipos de interés de este 18 de septiembre son 50-50 entre una rebaja, ya no de 50 puntos básicos, sino ahora también una de 75 puntos básicos. Vimos la semana pasada que la probabilidad para una subida de tipos de 50 era casi del 80%, pues ahora estamos 50-50 entre una rebaja de 50 y una rebaja de 75 puntos básicos debido a todo lo que hemos pasado la semana anterior. Aquí Goldman Sachs nos vuelve a recordar que las acciones tienden a tener un buen desempeño después de que comienza el ciclo de recortes de la Reserva Federal. Pero cuando sucede un crecimiento débil, cuando no hay crecimiento, cuando estamos en una recesión, pues esto no es lo que ocurre normalmente, sino que vemos que el S&P 500 tiende a tener una caída. Recomendaciones, ¿qué hace aquí Goldman Sachs? Pues estar diversificados en distintos sectores y también en distintas geografías. Esto es lo que recomienda Goldman Sachs. ¿Y ahora qué hicieron los grandes? Pues aquí según ESAMP Global Market Intelligence nos dice que las instituciones, los fondos de recubertura y también los inversores minoristas han continuado vendiendo sus tenencias en el mes de julio. Este es el mes que ha pasado, ya que el reapunte de las acciones mostró signos de fatiga y a buena hora esos inversores que han logrado vender sus posiciones o parte de sus posiciones en buen momento. Aquí también lo que nos indica ESAMP Global es que en los últimos seis meses los inversores minoristas han sido vendedores netos de acciones bastante agresivos. Sospechamos que los inversores minoristas simplemente están emprendiendo una toma de ganancias a medida que los mercados continúan subiendo. Vemos de hecho que en primer lugar de las posiciones más vendedoras son los institucionales seguidas aquí de los inversores retail. Ahora, más recientemente también tenemos información. Goldman Sachs nos dice que los fondos de cobertura compraron durante la caída del lunes a un ritmo más rápido desde marzo. Vemos aquí el gran volumen de compras que se realizaron, que realizaron específicamente los fondos de cobertura. Y lo mismo podemos ver aquí. Aquí se han comprado prácticamente todo lo que es información de tecnología, todo lo que tenga que ver con este sector de tecnología. Y vemos que de hecho han sido compras que se han dado. No han sido compras que han roto máximos o han salido de máximos. No, pero sí han sido compras importantes que han estado realizando los fondos de cobertura. Ahora, Bloomberg también nos dice que Brent Schutz de Northwest Mutual Web Management nos revela que invirtió 2.700 millones de dólares en el ETF TLT el pasado 24 de junio. Y justamente debido a esto fue el gran volumen que se tuvo aquí esta vela de aquí justamente por estas fechas. Ya sabemos a quién es el responsable de esto. Y su plan es mantener la posición en las carteras minoristas durante al menos un año bajo la opinión de que un enfrentamiento del mercado un enfriamiento, perdón, del mercado laboral provocará una recesión. Que también han estado haciendo los grandes pues los fondos de préstamos basura de los Estados Unidos sufren la mayor salida en cuatro años. Inversores retiraron 2.500 millones de dólares de los fondos que invierten en préstamos basura o apalancados durante la semana hasta el 7 de agosto. Las salidas se producen después de que uno de los datos de empleo estadounidenses más débiles de lo esperado a principios de agosto reavivaran los temores de una recesión. Y ahora, frente a estas menciones de recesión hay que recordar que aquí según E3 Investment nos dice que históricamente el índice de camiones pesados ha sido un indicador líder en los ciclos económicos. Las desaceleraciones de este índice a menudo han predecido desaceleraciones y recesiones económicas. Podemos ver aquí que cada vez que este índice pues ha caído ha venido aquí una recesión en diferentes momentos, en diferentes periodos. Y estamos en un nivel bastante, de hecho elevado, lo que podría también significar un escenario muy similar. Conference Board nos dice aquí que la medida de confianza de los CEOs de The Conference Board cayó a 52 en el tercer trimestre de este año, por debajo del 54 del trimestre anterior. Si bien esta fue la lectura más baja de este año, la medida se mantuvo por encima de los 50, lo que indica que los CEOs siguen siendo moderadamente optimistas. Una lectura por encima de 50 refleja más respuestas positivas que negativas. Aquí nos dicen, el 26% dijo que las condiciones económicas eran peor que hace 6 meses, frente al 16 del segundo trimestre anterior. Solamente el 20% de los CEOs dijo que las condiciones económicas eran mejores, frente al 30 del trimestre pasado. Entonces vemos que hay, lógicamente, un empeoramiento en la situación económica y justamente por eso es que aquí este índice ha caído. Y ahora, también se les preguntó a los CEOs, pues cuál es su, digamos, expectativa con respecto a las rebajas de tasas que se van a dar. Y la mayoría opina en que va a haber un recorte y dos recortes. Y ahora, ¿cómo estamos? Veamos algunos datos, algunos gráficos aquí para saber cómo estamos a nivel económico. CNBC nos dice, la deuda de tarjetas de crédito alcanza un nuevo nivel récord. Los estadounidenses deben 1.14 billones de dólares. Ojo, aquí son trillions, billones para nosotros, un aumento del 48% desde la pandemia. Una locura lo que se está debiendo actualmente en tarjetas de crédito en los Estados Unidos. Luego, aquí también nos dice, el incremento de la tasa de desempleo desde el año 2023 es atribuible a un aumento en el ingreso de la fuerza laboral, este incremento que hubo por la fuerza laboral, además de un salto en los despidos temporales en el mes de julio, probablemente debido al clima. Vemos que, si bien es cierto, pues las tasas de desempleo han incrementado, el desempleo ha incrementado, pero aquí nos da ya más o menos una pista de a qué se debe este incremento en particular. Wells Fargo aquí también nos dice que el crecimiento de casi 180 mil millones de dólares en ventas minoristas que se han producido en los últimos cuatro años desde la recesión de la pandemia, más del 83% de este crecimiento se produjo en los primeros dos años, que es justamente todo este periodo de aquí. Esperamos que los datos de julio que van a venir esta semana sigan mostrando un ritmo moderado de crecimiento. Las perspectivas para las ventas minoristas durante el resto del año se ven limitadas por una desaceleración del mercado laboral y un crecimiento más lento de los ingresos reales. Nuestro siguiente tema, ¿dónde invertir? Aquí el Society General nos dice que acciones de los Estados Unidos son ahora por primera vez más atractivas que los bonos desde junio del año 2023. Hemos pasado un buen tiempo en donde los bonos para los inversores eran pues la mejor opción. Al día de hoy ya vemos nuevamente que las acciones de los Estados Unidos pues resultan ser más atractivas. Aquí tenemos el rendimiento de los primeros 424 días del mercado alcista. Se compara con otros mercados alcistas excepto en una fecha que es justamente con el SP500 que ha tenido un rendimiento mayor que durante otros ciclos alcistas y esto se debe justamente a la política monetaria actual de la Reserva Federal que ha permitido que este rendimiento se concentre en un grupo muy pequeño de acciones que ya sabemos cuáles son. Lo que sucede normalmente o lo que ha sucedido normalmente en periodos de mercados alcistas anteriores es que si ven aquí pues los digamos activos que más rendimiento tienen son por ejemplo aquí las compañías microcap del índice de Bloomberg tenemos aquí el SP500 el High Beta Index por aquí también tenemos el Russell 2000 pero sin embargo en este mercado alcista que ha iniciado en el 2022 pues lo que tenemos es que son solamente este pequeño grupo de compañías del SP500 que ha tenido un rendimiento superior a todo lo demás algo que no se había visto en periodos alcistas antes Topton Charts aquí nos dice que cada pocas décadas experimentamos un cambio cíclico en que los inversores pasan de sobreponderar las acciones de los Estados Unidos a reasignar más capital a otras regiones y esta tendencia se viene revirtiendo continuamente vemos que aquí estamos en un nivel bastante elevado justamente con lo que ha coincidido aquí con la burbuja de las.com aquí Crescat Capital este gráfico ilustra vívidamente los cambios en el liderazgo del mercado que a menudo experimentan a lo largo del tiempo vemos que justamente cuando estaba aquí la tecnología en la crisis de las.com en su punto más álgido pues lo que sucedía con el resto de sectores commodities materiales y energía es que estaban en su punto más mínimo y cuando esto se dio la vuelta pues este sector de aquí o estos sectores energía y materiales fueron los que tuvieron el mejor rendimiento y ahora estamos en un escenario pues muy similar donde la tecnología sabemos que está en un punto bastante elevado bastante álgido y pues los otros sectores energía y materiales sectores commodities pues están en niveles mínimos Bloomberg nos dice que la ley de chips podría cubrir casi la mitad del costo de fabricación sin embargo los problemas de las principales favorecidos aquí Intel TSMC Samsung y Micron Technology pues podrían poner en problema el futuro de los chips en los Estados Unidos sabemos que pues Estados Unidos con esta ley lo que busca es impulsar este crecimiento de chips justamente en Estados Unidos McKenzie nos dice el nivel de adopción informado por los propios encuestados aquí en esta encuesta de McKenzie por tendencias tecnológicas en 2023 nos dice que las tecnologías maduras se adoptan más ampliamente y a menudo sirven como facilitadores para tecnologías más incipientes lo que podemos ver aquí por ejemplo es que la parte de computación en la nube vemos que el 22% de los encuestados pues están en una etapa de full escalamiento tienen digamos esta tecnología ya bien implementada aquí en el siguiente grupo un 26% lo están escalando y por ejemplo vemos que un 25% no está invirtiendo aún en la computación en la nube pero sin embargo si nos vamos a tecnologías más modernas como el futuro en el espacio tecnologías que tengan que ver con el futuro en el espacio pues vemos que un 57% de todos los encuestados no están invirtiendo aquí en esta tecnología y la idea con esta gráfica es poder ver dónde va a estar el futuro dónde podemos encontrar pues digamos tendencias a futuro ya que vemos que en algún momento las tecnologías por digamos los viajes espaciales todo lo que tenga que ver con el futuro en el espacio en algún momento esta parte de no invertido pasará a estar aquí a por ejemplo full escalado que está totalmente implementado o esta parte pues va a comenzar a caer y nuevamente pues habrá otras tecnologías a futuro que pasen por el mismo proceso a Prisitas aquí nos dice los responsables políticos estadounidenses han adoptado una postura mucho más activista hacia la industria de semiconductores implementando una estrategia doble para asegurar una cadena de suministros de chip nacional y negarle a los rivales geopolíticos como China vemos este gran incremento que ha tenido justamente la parte de computación electrónica bien aquí Apolo nos dice que en Estados Unidos hay más de 5.000 centros de datos frente a Alemania que tiene el segundo puesto y al Reino Unido que tiene el tercer puesto y también China que tiene aquí el cuarto puesto pero para que vean la diferencia de centros de datos que tienen los Estados Unidos CB Insight nos dice que las principales operaciones de capital en el segundo trimestre del 2024 fueron estas la idea con esta gráfica es conocer qué empresas están aquí en qué empresas hay capital que se está invirtiendo en qué sectores están para saber más o menos qué es lo que están buscando actualmente los inversores en empresas que podrían ser digamos empresas del futuro estas empresas todavía a la fecha aún no cotizan pero si en algún momento llegasen a cotizar pues ya podemos saber por dónde es que van los inversores al momento en que colocan su capital qué sectores van por qué empresas van bien para terminar esta sección el indicador del bull and bear del bofa cae a 6.3 bueno nada más que decir aquí el siguiente tema resultados trimestrales y datos macro tenemos resultados trimestrales compañías por ahí algunas interesantes no Home Depot Walmart por ahí John Deere Alibaba no lo sé New quizás UBS Cisco pero definitivamente no tenemos compañías que mueven el mercado pero sí compañías interesantes y a nivel de datos macro tenemos inflación de los Estados Unidos el día miércoles que va a ser el día más importante de la semana un día antes tenemos el índice de precios de productores y por ahí también tenemos algunos datos del Reino Unido tasa de desempleo por ahí PIB inflación también los siguientes son los IPs estimados de empresas seleccionadas para la siguiente para esta semana y pues esto ya lo utilizan como lo crean conveniente análisis técnico del SP500 bueno la sangre de los mercados continuó el día lunes de la semana anterior incluso superando los niveles que se habían indicado la semana previa se había indicado niveles de los 5300 a los 5263 puntos justamente este nivel de aquí de resistencia pero pues como sabemos todos el SP500 rompió con fuerza esta resistencia de aquí de hecho abrió el mercado ya así rompiendo este este soporte de aquí y este lo que ha hecho continuamente es pues ir en aumento hasta recuperar los niveles que se han tenido en la apertura de la semana ¿no? ¿qué es lo que podría pasar esta semana? pues esta semana el precio podría volver a buscar los 5400 puntos podría volver a buscar esta zona y en caso de que los datos sean malos para esta semana el dato más puntual y más relevante que tenemos es el dato de inflación si este de aquí es un dato malo para la bolsa pues el SP500 podría seguir cayendo podría volver a caer hacia nuevamente buscar estos 5200 puntos y quizás posiblemente los vuelva a pasar y otra cosa que también quiero agregar aquí es para que vean que justamente el precio al momento en la caída que ha tenido máxima el SP500 se ha acercado mucho a esta línea de aquí de soporte de los 5100 puntos 5107 puntos pero recordemos que no siempre el precio pues cae justo en la línea sino más que una línea son zonas aquí se colocan simplemente como líneas pero más que una línea son zonas donde los precios pues se apoyan digamos o surgen ahí movimientos o surgen cambios y bien eso es todo por el día de hoy un saludo y que tengas excelentes inversiones